Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Presentación gerente de Transmilenio sobre la proposición 749. Dentro del marco de un debate de control político organizado por el Consejo de Bogotá, realizado el pasado 16 de agosto de 2024, pudimos conocer un panorama de cómo estaba el sistema de transporte masivo hace 25 años, en qué está Transmilenio hoy, pero no menos importante, ¿para dónde va? En este punto es donde las oportunidades de mejora de calidad de servicio, estaciones impecables y modernas, seguridad y control en todo el sistema y, fundamentalmente, para la entrada en operación de la primera línea del Metro de Bogotá, contar con una flota 100% eléctrica, cero emisiones, de buses articulados y biarticulados. Este video se concentra en la introducción de cada presentación, que tiene una duración total de 40 minutos. Como le dije a la gerente María Fernanda Ortiz privadamente, no tiene desperdicio, pero a la vez, para que ustedes tengan un sumario resumido, estoy haciendo esta versión más corta. Efectivamente, el sistema integrado de transporte público de Bogotá enfrenta muchos retos. El sistema ha evolucionado y estamos convencidos que hoy tenemos un mejor sistema de transporte público en Bogotá de lo que teníamos hace 25 años. Sin embargo, somos conscientes de las oportunidades de mejora que tenemos. Un conductor que comenzó hace 25 años decía, es que a mí este sistema me cambió la vida y se la cambió a mi familia. ¿Por qué? Porque hoy en día tienen unas condiciones laborales muchísimo más favorables de las que tenía un conductor del SITP provisional o de lo que se llamaba en su momento el transporte público colectivo. Eso en términos de calidad del servicio a los usuarios y de formalización del componente laboral del sistema, pero también tenemos que contarles que este sistema ha tenido una evolución en la forma en la que se contrata. Desde el principio, el sistema decidió que se contratara a unas empresas privadas especializadas la operación y mantenimiento de los buses. Entonces, para resumir cómo prestamos hoy esta operación, la estamos prestando en tres componentes principales. Un componente que lo hacemos a través de nuestra alianza estratégica con el IDU, que es la empresa especializada en construcción de infraestructura, que es para diseñar y construir efectivamente. Nosotros lo que buscamos desde el sistema es darle tareas y asignarle riesgos a las empresas que son más especializadas en hacerlo. Entonces, efectivamente, el IDU construye la infraestructura, nos la entrega a nosotros Transmilenio S.A., que somos una empresa 100% pública en administración y nosotros operamos esa infraestructura con unas empresas privadas que hoy las vemos claramente son de dos tipos. Unas empresas privadas que proveen la infraestructura incluido el material rodante y unas empresas privadas que son muy especializadas en operar y mantener el material rodante y la infraestructura. Nosotros hoy como Transmilenio S.A., y esto es muy importante, somos los responsables de gestionar el sistema de transporte público en Bogotá de buses y cables. Entonces, eso nos impone un reto también como ciudad y es en cuatro años vamos a tener Transmilenio responsable de buses y cables, la empresa Metro de Bogotá responsable de la primera línea del metro y vamos a tener la empresa férrea regional responsable del Regiotram de Occidente. Hoy, ¿qué está sucediendo? Y esto es una situación que va a evolucionar rápidamente con la construcción de nuevas troncales y con la construcción del metro y de Regiotram. Entonces, hoy lo que buscamos es, digamos, con los buses que tenemos y la infraestructura que tenemos que sin duda tiene un retraso en su implementación porque hoy Bogotá debería tener mejor infraestructura de transporte y eso llamado carriles exclusivos, que es lo que de verdad nos da velocidad y eficiencia, la tenemos en las condiciones actuales con muchos retos efectivamente. Entonces, en nuestros números actuales tenemos el componente troncal que tiene cerca de 2.200 vehículos en total, como lo decían los concejales también, nosotros salimos a operar todos los días con cerca de 11.000 buses. El componente troncal es el que es el más eficiente, es el más rápido, efectivamente, eso favorece sin duda los resultados financieros porque además pues se está moviendo la mitad más o menos de los viajes en un menor número de vehículos claramente y con un menor número de kilómetros en operación. Pero esta flota, estos casi de 11.000 buses que tenemos hoy, como lo decían los concejales, realmente nosotros somos líderes y referentes a nivel mundial en movilidad sostenible y en movilidad eléctrica porque fuimos durante varios años la ciudad fuera de China con un mayor número de buses eléctricos en operación. Hoy Santiago de Chile nos supera con una licitación reciente. ¿Qué les queremos contar adicionalmente? Este sistema de transporte público en Bogotá y no, ya alejándonos un poco de si es en buses, en trenes, en metro, etcétera, tiene unas características que lo hacen retador y es Bogotá hoy se comporta en sus viajes, dado su estructura urbana, que todos queremos en la mañana salir de las periferias y llegar al centro y por las tardes salir del centro y llegar a las periferias. Eso es una característica de ciudad, no del sistema de transporte que pues claramente se alinean en algún momento y ahí siempre tenemos el problema del huevo o la gallina, pero hoy esa es nuestra característica. ¿Por qué esto es relevante? Porque eso explica parte de nuestro déficit. Se combina con que todos nos movemos a las mismas horas y esto es otra cosa que nos ayudaría a tener un sistema más balanceado y más eficiente en general y es que los picos de viajes en Bogotá son muy marcados. Todos queremos ir a nuestros destinos laborales, de estudio, etcétera, por la mañana en unas dos horas. Las horas picos en Bogotá son bien concentradas entre las más o menos seis y media de la mañana y ocho y media de la mañana y por la tarde igual, todos regresamos a nuestras casas a la misma hora. Adelante. ¿Qué ha pasado recientemente en términos de cifras? Y aquí estamos viendo las cifras de validaciones y es efectivamente en 2019 y estas cifras de validaciones toca combinarlas con nuestra historia reciente y es antes de pandemia cuando teníamos un sistema donde teníamos que convivir con el TPC o el SITP provisional, teníamos un número de validaciones sobre todo en el componente troncal que era muy bueno, en el componente zonal era menor porque el zonal siempre en ese momento competía con el provisional y entra pandemia y en paralelo el sistema empieza a implementar todo el sistema zonal en un 100%. Y el diferencial tarifario entonces como les decía tuvo su peor momento entonces el diferencial tarifario se empieza a ampliar efectivamente con la implementación del sistema zonal y eso es por lo que hablábamos ahorita y es el zonal es el componente más ineficiente porque es el que va a recoger un menor número de pasajeros por kilómetro porque es el que llega al interior de los barrios donde la demanda no está concentrada y este sistema zonal va a ser necesario así Bogotá se mueva solo en líneas de metro o sea eso es importante y es nunca vamos a poder llegar con una línea masiva de transporte ni de buses ni de trenes a los barrios. Estos los costos del sistema y esto es una foto de 2024 como se ven entonces tenemos unos componentes fijos que son las inversiones en material rodante en infraestructura en componentes tecnológicos para poder tener tarifa integrada todo el sistema integrado operacionalmente que son digamos 3.2 billones y unos componentes variables que ya reflejan el número de kilómetros que movemos los pasajeros y unos componentes variables también del sistema tecnológico y esto es relevante porque esta proporción cada digamos en la medida en que incorporamos más flota eléctrica y a gas que tienen unos costos operacionales menores van a ser más importantes los componentes fijos que los variables y eso es parte de la del ascenso tecnológico y de la evolución que buscamos del sistema de incorporar cada vez más flota cero y bajas emisiones que cuál es cuál es cuál era inicialmente o qué fue lo que se presupuesto en 2023 para cubrir este diferencial tarifario de 2024 entonces uno es fuente distrito que lo que se presupuesto es que Bogotá cubriera 2.2 billones y lo que se ha mencionado ya hace varios días de manera recurrente la fuente nación que fueron que son 825 mil millones entonces digamos que dale por favor ya reconociendo que tenemos varios retos reconociendo también todo lo que nos dicen los usuarios con respecto a la seguridad con respecto a lo que valoran efectivamente de las frecuencias y demás en estos primeros en los primeros 200 días que se cumplieron hace un par de semanas ya estamos viendo mejoras en el sistema que son consecuentes con lo que mostró Bogotá como vamos y es que tenemos una reducción de delitos en el componente troncal del 33 por ciento del 10 por ciento en el componente zonal y entonces aquí es digamos un poco más explicación sobre esa mejora en seguridad que tenemos en el sistema y en lo que nos vamos a enfocar en el cuatrienio que está es muy consecuente digamos con el plan de desarrollo que ya fue aprobado adelante por favor desde desde la empresa transmilenio lo que nos estamos proponiendo o lo que estamos a mí es ambicionando es ser orgullo en Bogotá y en Colombia por ser un sistema de transporte que sea sobre todo confiable inteligente innovador queremos que aquí se vuelva se recupere ese sentido de pertenencia por el sistema de transporte público sabemos que los usuarios que hoy tenemos en nuestros buses y en nuestro cable serán los usuarios del futuro de las nuevas troncales de la primera línea del metro del regio tram y sobre esos usuarios nosotros queremos recuperar esa confianza en el sistema de transporte público que es indispensable para que se conecte y se mueva Bogotá entonces de cara a esa ambición estamos trabajando fuerte en mejorar la experiencia del usuario de manera integral no solamente en frecuencias y en confiabilidad que sabemos es lo más importante sino también en la infraestructura lo que vamos a tener en cuatro años es un sistema con un número mayor de carriles exclusivos es decir vamos sin duda a poder ofrecerle menores tiempos de viaje a nuestros usuarios cuando ya esté en operación la 68 la extensión de la caracas la extensión a soacha la avenida ciudad de cali y el cable de san cristóbal en operación adicionalmente tenemos dentro de nuestra fase 3 que fue que fueron contratos firmados en 2009 y que tienen todavía tiempo de concesión hasta el 2032 y no me falla la memoria que tiene todavía más o menos 12 años más de de vida esos contratos tenemos una gran reposición de flota que estamos trabajando para hacerla en las mejores condiciones de sostenibilidad y de eficiencia económica y tenemos que comprar como segundo proyecto estratégico tenemos que garantizar que las nuevas troncales tengan el material rodante suficiente para su operación ahí como se les planteó en el plan distrital de desarrollo necesitamos vincular cerca de 613 buses articulados y biarticulados a ese componente troncal para poder operar de la mejor manera y dentro de ese dentro de esa fase 6 ya hoy estamos trabajando fuertemente el primer la primera etapa de esa fase 6 que es poner a operar un patio portal que nos entrega la empresa férrea regional en soacha y desde el cual vamos a operar cerca de 296 vehículos ese es una es un número que estamos revisando porque ese patio se construyó como si su operación fuera a ser en vehículos de combustión interna nosotros estamos apuntándole a tener vehículos de cero emisiones en ese patio entonces estamos revisando su capacidad total con la electrificación del patio y eso es una licitación que estaremos abriendo en las próximas semanas y en la también y esto de cara no solamente a nuestra evolución como sistema de buses y cables sino también por la entrada de la primera línea del metro de bogotá y del regio tram de occidente estamos trabajando en tener un sistema interoperable de recaudo en el cual también ya tenemos varias acciones en marcha el objetivo es que tengamos una arquitectura que sea mejor para los usuarios y en la cual se puedan conectar todos los modos de transporte interoperar y estar 100% integrados también como les decía el cable de san cristóbal está en construcción actualmente el idu lo que nos ha dicho es que nos lo entrega en el primer semestre de dos mil 26 entonces nosotros tenemos como transmilenio sea que estructurar el proceso para contratar el operador del cable del transmicable de san cristóbal para poder nosotros reducir el fondo de estabilización tarifaria como les decía le estamos apuntando a reducir la evasión a mejorar cada vez más nuestros indicadores de eficiencia pero también y es el componente más importante le estamos apuntando a la cofinanciación de la nación logramos que nuestro fondo de estabilización tarifaria se reduzca más o menos a 1.59 billones al año en 2034 es una reducción casi del 50% entonces a eso es a lo que le estamos apuntando estamos trabajando muy fuerte con el gobierno nacional para poder tener un sistema de transporte en bogotá más sostenible y que como sucede en casi todas las ciudades grandes del mundo que el gobierno nacional participe de ese subsidio que hoy recae solamente en bogotá adicionalmente para que lo tengan en el radar nosotros estamos como transmilenio sea que administramos el presupuesto de las troncales alimentadoras y de la troncal calle 13 estamos implementando unos procesos unas operaciones de crédito público para poder financiar esas obras y estamos estructurando la financiación de la troncal calle 13 y ahí probablemente pues vamos a traer aquí un un proceso de de cupo endeudamiento para el sistema que tiene como respaldo ya vigencias futuras aprobadas de distrito y de nación pero que lo que estamos viendo es que probablemente la mejor opción sea tener un crédito digamos con un banco comercial para poder tener parte de la financiación de esa troncal calle 13 y lo estaremos trayendo a conversarlo con ustedes próximamente nota de cierre como seguramente muchos de ustedes están interesados en el tema he dejado la presentación completa en mi canal alterno inframundial dejo el enlace en la descripción para fácil acceso no olviden por favor suscribirse allí también en caso de emergencia inframundial será nuestro punto de contacto además el contenido complementa lo que presento en este mi canal principal gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto